Escondido en un barco oscuro San José despierta a la maldad Sus calles son como ríos Llenos de sangre de inocentes que no están Delincuentes, violadores y asesinos La casa del mafioso, la casa del gran galán Que se esconde en las esquinas Para poder su apresenciar Son las cosas de mi pueblo Este es un gran misterio y demonio Que habita en cada ser de este lugar Son las cosas de mi pueblo Este es un gran misterio y demonio Que habita en cada ser de este lugar Como si fuera un aire oscuro Los puros tratan Se esparcirán Bocistas con salarios de pobreza Salen a la calle buscando a quienes tapar Y en los mafinos lugares Proxenetas te mostrarán Las mafinas, colegias, las quinceañeras Expertas en un gringo El amor Son las cosas de mi pueblo Este es un gran misterio y demonio Que habita en cada ser de este lugar Son las cosas de mi pueblo Este es un gran misterio y demonio Que habita en cada ser de este lugar Son las cosas de mi pueblo Este es un gran misterio y demonio Que habita en cada ser de este lugar Son las cosas de mi pueblo Este es un gran misterio y demonio Que habita en cada ser de este lugar